bienvenidos un día más al canal feliz domingo comenzamos vídeo dentro de intro horror ya está este hombre otra vez queriendo rr rr que quiere otra vez filete empanado y yo sé que otra vez filete empanado todos los días que les empanado no puede hacer pues rr que quiere mi brillo de pesuga de pollo rellena de queso y jamón y nada y aquí hay que hacerlo porque es el retentoso mismísimo yo y punto yo también soy de cucharas de sopla cucharas a torrón pero es que lo se me ha antojado de comerme unos filetitos empanados unos libritos que lleva su quesito lleva su pimientito frito lleva su jamoncito el otro filete empanado está buenísimo con su queso está buenísimo pero es que estamos es muy delicada yo no puedo hacer nada que sí que sí lo que no sabe es que es aquí con su mente privilegiada se le ha olvidado comprar los pimientos bueno torri bienvenido aquí a nuestra cocina que hoy vamos a hacer un recetón estáis estar yo aquí de verlo pero hoy lo vamos a hacer una cosa especial otra vez otra vez otra vez seguí otra vez porque es que este hombre como no haya una semana que no coma filetes relleno no está contento a mí igual que la tortilla de los domingos sí porque tengo una sorpresita que pimiento no hay si ahí tengo recursos no hay pimiento en la en el cajón de la verdura hay uno pegado que no hay pimiento sé aquí y medio que sobró aquí no se tira absolutamente nada está nada le quitamos el capullete lo lavamos bien y ya está pues nada pues x y su mente privilegiada va a filetear las pechugas con el cuchillo este de cortar las papas quiere que corte la pechuga ya es que ese cuchillo estaba ahí y ya coge el temor de ahí tú te crees tú te crees que esto esto es un pimiento esto es un churro un churro pues nada pues él tiene que tener recursos para todo niña porque siempre se saca algo de debajo de la manga la villa a quejarse es lícito ella se ha quejado ya se habrá y yo tenía esta es creer no ha comprado los pimientos en el mercadona queriendo porque no lo sé porque ha pasado por delante los pimientos 20 veces y 20 veces que lo he hecho yo los pimientos y ella ahora ahora van a hacer los librillos pero como yo mi mente privilegiada tenía los pimientos pegados ahí ahí están los pimientos que no hay pimientos bien bueno pues por aquí está seguida están fluyendo los pimientos vale además lo he rematado final lo he rematado y han salido los pimientos el pimiento ese que estaba que estaba chungo cuando vaya a los filetes y la sabrosa que yo no controlo la sal fina donde no hay cambia todo este hombre que siempre me hace lo mismo no está no está como que no está busca busca y encontrarás bueno pues mira también lo reprimiento que muchas veces en alguna ocasión perdona por el ruido pero que se está haciendo los pimientos para la otra cosa mira mira el chiquito el pimiento y un bueno en alguna ocasión nos habéis preguntado si el pimiento que le añadimos dentro del filete nosotros se lo añadíamos crudo o ya frito no no primero tenemos siempre me hace lo mismo siempre 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 no hay un día que no me lo haga sé que es de los típicos donde está la sal sé que la sal está ahí no está no la veo si yo la sal está ahí en el mueble no está que no está y que no la veo hasta que yo no voy y se lo doy en la manita no para yo no sé si es que lo hace queriendo o yo no me lo explico el que no se lo explica soy yo tú lo que no puedes estar es cambiando las cosas de sitio todos los días porque cualquier día cambio como ha pasado en este caso cualquier día voy a la vecina a pedirle sal y la sala tengo enfrente esta mujer le gusta cambiarlo todo 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 y no me informa yo creo que hay falta de comunicación en los cambios pimientito frito vale ha salido bien y no ha pasado nada con los pimientos vale los pimientos por esta parte cuidado que tenemos a chicote aquí así bueno tenemos que hacer ahora lo siguiente ahora vamos a presentar los filetitos y también que batir huevos pero seguir con su mente privilegiada tiene un plan porque no se nos ha ocurrido esto antes 44 años que tengo yo no se me ha ocurrido esto antes pues si el huevo está aquí en vez de batirlo tanto batir huevo bate el huevo pero que estás hablando bate el huevo y después lo partes ya está batido que estás hablando como vas a batir huevo así ya está batido nos quitamos trabajo en casa quitanse el trabajo tú bate el huevo lo eches ya está batido pero que estás hablando se dice no se puede batir un huevo así como vas a batir un huevo así tú como vas a ter colocado mi hermano con la cuchara no ya está el baticado una costelera ya está vacío es que no pensamos no pensamos menos mal que ha llegado aquí a las redes sociales mi hermano leches venga pues ponemos los libritos la hazme el favor coge un plato y bate esos huevos eh esos huevos te han batido ya todo porque le he hecho el mismo de esto de maraca 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 a los cuatro o sea sé que y bate los huevos en plan maraca 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 sí es como tiene que ser la normal que ha llegado sé que aquí en las redes sociales leche leche no habéis caído antes de verdad en afacín mire mire mira escucha lo siento lo siento lo siento ya estaba tío aquí el único que cae es sé que con su mente privilegiada venga ahora vamos a ver ayudante tráeme ahora el queso y me traes el chope el chope tráeme el queso que es frío ayudante tráeme el queso ya el queso todo lo más ayudante todo lo más y queso que como te has quedado con lo del huevo niña a que te has quedado igual de flipadita 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 igual que yo igual que yo porque es que yo jamás en mi vida he escuchado que un huevo se bate en plan maraca 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 pero que estás haciendo hombre de dios que estás haciendo como vas a batir un huevo sin cascar el huevo y abrir el huevo tendrás que romper ese huevo chalando un plato y batirlo como dios manda de toda la vida de dios pues nada él dice que ha llegado aquí a las redes sociales y a youtube para enseñar cómo se bate los huevos claro es que es una es un secreto que yo tenía los huevos es un sistema que he sacado yo lo de batir los huevos para que tanto tanto tenedor ustedes eso lo batéis cogieron huevo así lo partí en el plato ya está batido tanto misterio lo que pasa que eso lo he creado yo la espina con el huevo lo ha tenido que batir con la espina con el huevo no pero para echarle solamente la sal para echarle la sal nada más sí está un poquito mira lo ha batido como hay que batirlo como yo le he dicho que lo bata como lo bate todo el mundo tordo mira aquí ya estoy empanando alguno mira y ahora para que veáis como yo lo hago qué te ha pasado mira poní el quesito poní el quesito sí vale no el quesito que sé que está ahora con el rabito entre las piernas no no que no no vale esto aquí mira veis vais cogiendo formita como si estuvierais jugando al tetris digamos vale así sí y no vale os lo ponemos tú te crees tú te crees que tú puedes utilizar el cuchillo de jamón sé que y para cortar los pimientos es que mira que hay cuchillos está esto lleno de cuchillos todo lo azul que estáis viendo son cuchillos pero pero están ya que no están nada no 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 eso no es cierto no cortan ni el agua no eso no es cierto pero mira ah es jamón es jamón muy importante no se saltéis nunca las cositas cositas así y hay mira jamón jamón está pegado te parece un chique eso casillo casillo eso y yo con los petas me estoy mingada jajajajajaja vale muy bien O sea, vamos a recopilar el filete, el queso, el pimiento, el jamón Y ahora ya a continuación cierra el filete ¿Y el resto? Eso es, eso es Para mí Sí, el que reparte se lleva la mejor parte, ¿verdad? Claro que sí Venga, cerramos los filetitos Y ahora ya a pasarlo por huevo Con las manos súper limpias Pasamos por huevo y por pan rallado Y esto no se abre, ¿verdad, Seki? Esto no Esto es otro truco que os dice el Seki Yo sé que ustedes me habéis dicho, Torro, que le ponéis palillos de dientes Para que no se os abra Pero si lo hacéis como hace el Seki, no se os abre ¿Por qué? Porque tú no puedes darle a esto la vuelta con una pinza No Bueno, ya mostramos en un vídeo cómo le daba a su la vuelta Con dos paletinas le tenéis que dar la vuelta Exactamente Y con dos paletinas nunca se os abre Eso es Si lo hacéis con la velocidad mía Del rayo de influencia A ver, porque yo he estudiado influencia Sí ¿Qué ha estudiado para influencia? Ni la del galgo, niña Ni la carrera del galgo ha estudiado este hombre ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que tú puedes partir un pimiento con un cuchillo jamonero? ¿Dónde se ha visto eso? Pero si eso yo es la primera vez en mi vida que lo veo Pero si el jamón es más grande que los filetes que tú estás haciendo Yo es que no me explico este hombre Yo de verdad Cada mañana cuando me levanto Lo único que le pido a Dios es Dios mío, dame paciencia Es que el cuchillo de jamón te da más Más elasticidad Digamos Más Más tacto al filete Y lo cortas mejor Es lo que yo suelo hacer Yo lo recomiendo Un cuchillo así Como el jamoncito Así Así Bien larguito Bien larguito Y haces unos filetes en condiciones Y unos filetes acorde ¿Vale? Lo que pasa es que esta mujer no tiene ni idea De estas cosas Pero yo soy influencia Y ustedes sabéis que Mi mente cada vez está más preparada Otra cosita es ponerle servilleta de cocina A la bandejita donde vayáis a echar los filetes Para que chupe el aceite Ahí Bueno pues ahora aquí como veis Ya está Seky friendo los filetitos A él es que le encanta Estas cosas le encanta hacerlas Y comerlas Las dos cosas Venga va pues mira Aquí están los filetitos Mira el queso Todo esbozadito Como diría Seky Sale riquísimo Pues nada Un día más Seky se ha vuelto a salir con la suya Vamos a almorzar lo que él quiere Lo que él quiere y tú no Porque tú no vas a comer Yo voy a comer Pero yo prefiero otro tipo de comida Sí Cuchareo todos los días Mira Ya sabes mi alma Bueno pues eso está muy bueno Torro Que gracias por aguantarnos Que muchísimas gracias Que espero que os haya divertido Este vídeo Que bueno Hacemos este tipo de vídeo Pues bueno Pues eso Para distraernos Y divertirnos un ratito Que ya lo sabéis El anterior que hicimos así Os gustó mucho Así que hoy habíamos decidido Volver a repetirlo Así que nada Que espero que hayáis pasado Un ratito bueno Hoy domingo con nosotros Que os recuerdo Que esta misma mañana Hemos subido Compra en compra Con Judith y sequías Que abajo en comentario destacado Os dejamos link directo Por si os apetece Pasaros por allí ¿Vale? Que os mandamos Un millón de besos Que os queremos Mil Y sequís Algo más que argumentar Salvan Música Gracias por ver el video.